De Victoria Coletti, que es mi personaje, te puedo decir que es una mujer maravillosa. Estoy gozando mucho de este personaje. Es una mujer llena de mucha inocencia, aún siendo una mujer adulta. Entonces llega Iván, que es un muchacho joven, un muchacho joven maduro, que eso es lo que atrapa a Victoria. Yo cuando arranqué el proyecto decía, Dios de mi vida, un muchacho de 18 años, casi la edad de mi hijo, y tenía yo como muchos tabúes para esto, en el sentido que decía, me van a palear, como 18 años. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo ya no digo de este agua no beberé, porque te puede llegar a pasar, como le está pasando a Victoria. Es un tema tan delicado. Conozco mujeres que tienen relaciones con muchachos muy jóvenes y que les está funcionando. A otras no, porque la diferencia de edad es muy grande. O sí tengo una amiga, por ejemplo, que llevan ya juntos 20 años y sí les ha funcionado. Entonces, pues no te puedo decir no, porque al principio decía no, que oh, que... Pero ahora ya no puedo decir eso, porque sí, sí les ha... sí funciona, ¿no? ¿La respuesta del público cómo lo ves al personaje que está diciendo ahora en Cerca Diablo? Increíble, increíble. De verdad ha sido maravillosa nuestra historia, que yo decía... Ah, qué delicado, qué delicado tema, lo han aceptado tan bonito, que de verdad, muchísimas gracias. Guau, porque es una historia de amor tan bonita, tan bien escrita. Pues Ignacio Valenzuela es un genio, porque no solo es nuestra historia, es toda la novela. La ha escrito de una manera tan espectacular que ha fluido, ¿no? Eso tiene mucho que ver también con el encanto de él y obviamente, pues el que hay una química muy especial entre Alverich y yo a la hora de estar actuando esto, ¿no? Se ha dado una magia muy bonita y el público lo está recibiendo. ¡Suscríbete al canal!